Hoy vamos a hablar de finanzas personales y este es un tema que usted sabe, me apasiona mucho y del que todos deberíamos tomar lección. Usted es de las personas que debe. Creo que deber, pues no es el problema y la mayoría de los nicaragüenses debe tener algún compromiso financiero, ¿o no? El tema es qué actitud usted tiene ante el préstamo, ante el dinero que debe. Es una persona responsable, trata realmente de cumplir su compromiso y si tiene alguna situación, como la mayoría de los nicaragüenses lo tuvimos en las recientes crisis, ¿qué hizo usted con su entidad financiera? Fue a conversar, llevó a un arreglo, es su prioridad el crédito. Esta mañana les presento a José Mejía, que es asesor en finanzas personales, ya lo hayamos tenido y un placer tenerte por acá con nosotros nuevamente. Igualmente, justo igualmente. Empecemos por ahí. El tema del crédito, yo decía que, bueno, creo que todos debemos o hemos debido. Creo que ese no es el problema, es la actitud que tenemos ante el crédito. Definitivamente, el crédito básicamente es parte de nuestra vida financiera, pues desde una persona muy básica hasta una entidad empresarial, ¿no? Lo importante es entender que es un préstamo, es un compromiso de corto, mediano o largo plazo, donde tú recibes un dinero y tienes que pagarlo, digamos, con unos intereses y unas comisiones y unos gastos de por medio. Importante entender para qué quiero el crédito, para qué me sirve en este momento, porque también muchas veces tomamos créditos que no son necesarios. Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Hay dos tipos de crédito, crédito bueno y crédito malo. El crédito malo es aquel que lo utilizamos para consumo y en vez de generarnos un ingreso adicional a nosotros, nos genera un desgaste financiero. El crédito bueno es aquel con el cual nosotros nos apalancamos para generar un ingreso adicional y pagarle a nuestro acreedor. Entonces, es importante entender si necesito o no el crédito, para qué lo quiero y si es necesario, ¿no? Y una vez que tomemos decisiones de adquirirlo, entrar con una mentalidad de responsabilidad y de hacerle frente a los vaivenes que se van a presentar en el tiempo, como bien lo mencionaba. Ahora, una cosa importante, fíjate que yo creo que realmente ponerlo en prioridad, que sea esa tu prioridad al momento de asumir compromisos financieros, pues qué importancia le estoy dando. Y la otra cosa que estaba pensando mientras estabas conversando, que hay mucha gente que dice, bueno, si vos firmas un documento, estás aceptando las condiciones que la entidad financiera te está poniendo. Y no creo que no es de... A menos que la entidad financiera esté haciendo algo que no hayas asumido en ese compromiso, pero cuando vos adquirís el compromiso, entonces vos empezás a decir qué barbaridad es esta entidad, que no sé qué, empezás a quejarte. Pero si vos estás consciente de lo que firmaste. Claro, normalmente no lo estamos, porque mucha gente va a recibir, digamos, su crédito, formaliza la relación y no sé si es un tema de ansiedad o de falta de cultura, solamente firman, ni siquiera leen los contratos. De acuerdo. Entonces, es necesario, digamos, conocer las reglas del juego. Voy a, digamos, a tener una relación comercial con esta entidad, cuáles son las reglas del juego, cuáles son mis obligaciones y mis derechos y bajo qué condiciones estoy aceptando este crédito. Normalmente solo manejamos de manera muy vaga los intereses que vamos a pagar, pero desconocemos los gastos y otras comisiones que hay que pagar. Ahora, muy importante también entender que el no pagar un crédito tiene sus implicaciones en el futuro. Es decir, mucha gente dice, bueno, no lo pago, no tengo nada, no me pueden echar preso, etcétera, etcétera. Y esa es una posición bastante cómoda. Mira las implicancias que pueden haber en no pagar un crédito. Número uno, hoy en día, si quieres buscar un trabajo, las empresas serias van y te investigan, digamos, a la central de riesgos y de crédito. ¿Cómo estás? Es decir, ¿cómo estás ahí? Es si le ves. Sí, sí. ¿Cómo estás para saber a quién voy a contratar? Hoy en día, muchas empresas están tomando en cuenta tu récord en la central de crédito. Entonces, puedes perder un trabajo, inclusive, o, digamos, una oportunidad de trabajar en una entidad seria, si sos una persona que está registrada ahí. Otra implicación es que una vez que vos firmas un crédito, implícitamente estás poniendo todo tu patrimonio a disposición de ser embargado. Claro. Entonces, vamos a suponer que a lo mejor no tienes nada que te quiten, pero estás trabajando formalmente en una empresa y van y te embargan el salario y terminan despidiéndote. Sí. Entonces, mucha gente dice, bueno, pero algún día tiene que, digamos, la deuda desaparecer o no va a estar activa la deuda. Es cierto, es decir, después de 10 años la deuda puede caducar, pero el registro de tu comportamiento crediticio nunca caduca. Ahí va a quedar registrado. Entonces, hay unas implicaciones bien serias en no pagar el crédito, ¿verdad? Aparte de eso, te cerras las puertas. Es decir, todos, de alguna manera, vamos a necesitar en algún momento un crédito. Entonces, te cerras las puertas a futuro. Es bien complejo eso. Te voy a decir una cosa, pues, porque a veces pensamos que únicamente es cuando recibís dinero que es que estás adquiriendo el crédito, pero cuando vos vas a una compañía telefónica o inclusive de energía, pues entonces te van a decir, bueno, este señor también estás adquiriendo un compromiso financiero, un compromiso de crédito, ¿no? Porque te dan un crédito por un mes o un mes y medio para que vos canceles ese servicio que se te ofreció. Claro, otro dato importante que la gente no sabe es que hay varios tipos de intereses. El interés corriente, si tú vas al día con tu crédito y los intereses moratorios que son todavía más incisivos. Es decir, y aquí viene lo peligroso en este asunto. Vamos a estar claros, todos en algún momento nos hemos complicado y hemos tenido problemas para abordar los, digamos, los compromisos financieros. Venimos de pasar dos situaciones bien complejas, el 2018, el 2020 con el virus. Mucha gente se vio afectada con sus créditos, se vio imposibilitada de pagar. Pero hay que tomar una actitud proactiva. En el momento que yo entiendo que ya me estoy complicando para pagar mis compromisos, tengo que acercarme y exponer mi caso. Y tengo que negociar. ¿Negociar qué? Unas condiciones donde yo pueda asumirlas, ¿verdad? Porque también nos acercamos a alguna entidad y de repente no vamos a negociar, sino vamos a adquirir otro compromiso que no vamos a poder sustentar. De acuerdo. Entonces, es bien importante ser proactivo, no dejar acumular. Porque hay gente que se entiende, bueno, estoy sin trabajo, no voy a pagar. Cuando encuentre trabajo me voy a acercar a la entidad. O sea, cuando sucede eso, tu deuda creció tres, cuatro, cinco veces. Porque, y esto es lo importante que la gente tiene que entender, hay un fenómeno exponencial. Es decir, es tu deuda más los intereses corrientes, más los moderatorios sumados al siguiente mes. Entonces se vuelve como una bola de nieve. Ese es el poder del interés compuesto en tu contra. O sea, eso es bien peligroso. El tema también que lo conversamos es el dolor. O sea, yo vengo, adquiero un crédito y estoy pensando, bueno, voy a buscar cómo... Y eso lo hemos visto, lo hemos escuchado. Gente que inclusive hasta con cédula falsa va a solicitar un crédito en estas empresas que te dan electrodomésticos. Hasta gente que va a adquirir un crédito y desde el momento que adquiere el crédito dice, si no puedo, voy a buscar la manera de no pagarlo. Entonces, yo creo que también ese es un delito, ¿verdad? Y que si se demuestra, puedes caer hasta preso. Totalmente de acuerdo. Es decir, hay gente que malentiende, digamos, una oportunidad de adquirir un crédito. Es decir, y va con una mala intención. Es decir, de agarrar los recursos y no pagar, ¿verdad? Inclusive en el pasado hubieron bandas que desmantelaron, que se dedicaban a eso, a estafar a estas empresas que dan créditos con electrodomésticos y cosas del hogar. Y eso está a todos los niveles. Hay gente que es malintencionada. Entonces, de todo hay en esta vida. Pero lo más importante, las personas que verdaderamente, digamos, quieren tener sanas sus finanzas y quieren, digamos, un futuro libre de problemas a nivel financiero, tienen que administrar correctamente los créditos. Saber en qué se van a meter y entender si tienen esa capacidad. Claro, la vida es cambiante y hoy más que nunca lo estamos entendiendo. Entonces, si hay alguna situación, acércate de manera proactiva para que no se te compliquen las cosas. De acuerdo. Del crédito podemos hablar muchísimas cosas. Desde el tema del por qué nos estamos adquiriendo ese crédito, hasta el tema de por qué deberíamos de honrar nuestro compromiso. Creo que también debería ser, ahorita que estamos iniciando el año, tal vez disponernos o tomar otra actitud ante el crédito y honrar nuestros compromisos, si es el caso, ¿verdad? Creo que esa debería ser una actitud a lo mejor a cambiar en el 2021. Claro, debería ser uno de los propósitos de Año Nuevo, inclusive. Porque, digamos, culturalmente tenemos ese ímpetu cuando está empezando el año de querer organizar bien las cosas en todas las áreas de nuestras vidas y la parte financiera debería ser primordial. Sobre todo porque, querramos o no, la mayoría de los problemas que agobian al ser humano tienen que ver directa o indirectamente con la parte financiera. Entonces, si resuelves esa parte, la gran mayoría de los problemas se te van a resolver también. Entonces, es un tema que hay que priorizarlo siempre, la parte financiera. De acuerdo. ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Tenés redes para la gente? Imagino que siempre está haciéndote consultas, preguntándote. Como a Insagrop, ahí me encuentran en Facebook y en mi página web. Muchas gracias, José, por acompañarnos en esta oportunidad. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.